En seres en mal estado, los cuales estaban oxidados, quemados, con sarro y rotos, así como campanas extractoras con grasa acumulada debido a la falta de higiene que generaban una contaminación cruzada, fueron detectados en un operativo inopinado a conocidos locales como París, Café Colonial y Los Antojitos, ubicados en el Girón Puno. Donde se ha podido encontrar varias deficiencias en cuestión de salubridad, podemos ver que han encontrado el tema de utensilios oxidados, también el desorden que mantienen aquí dentro de la cocina. Asimismo, las campanas en donde se realizan la cocción de los alimentos se encuentran totalmente insalubres y demás. Como podemos ver en imágenes, no hay una correcta limpieza dentro de la cocina. Cabe resaltar que en el Café Colonial se verificó que empleaba panes vencidos para la preparación de alimentos. Los propietarios de los locales fueron multados con el 100% de una unidad impositiva tributaria y como sanción complementaria se ejecuta la clausura de manera temporal. Hemos encontrado, como ustedes pueden ver, utensilios en mal estado e insalubres, lo cual ya no se debe de usar al momento de preparación de los alimentos. Asimismo, el establecimiento de la cocina, las campanas están en estado insalubres. Por eso se va a sancionar correspondientemente a lo que le corresponde al establecimiento. El restaurante tiene que garantizar que los productos que se elaboran en este espacio tienen que estar, digamos, en las mejores condiciones. Y para ello se califica, digamos, el producto final dependiendo de cómo están haciendo el comportamiento de los alimentos. Estamos encontrando en seres totalmente deteriorados, insalubres y así ellos no pueden trabajar. Por más que tengan los productos de buena calidad, de primera calidad, pero manejados en condiciones inadecuadas, este producto al final no garantiza, digamos, la inocuidad del alimento. En ese sentido, los restaurantes tienen la responsabilidad, sobre todo aquellos que son emblemáticos, así como tienen algún costo por cada plato, tienen que demostrar que el tema del manejo de alimentos tiene que ser, pues, acorde a lo que ellos cobran. Entonces, en este caso, no me garantizan las condiciones como estamos encontrando, en seres en mal estado, productos vencidos. Entonces, no hay un buen manejo de lo que es el tema de almacenamiento, el tema de manejo de, en este caso, de los en seres, que entran en contacto directo con el alimento. Entonces, el hecho de que un enser, ya sea, no sé, cuchillos, tijeras, etc., que esté de manera insalubre, va a ocasionar contaminación cruzada al producto que se han utilizado. Perfecto, ingeniero, muchísimo. Y la sanción, bueno, le corresponde al 100% de la UIT y, obviamente, la complementaria que vendría a ser las las ciudades. Como ya me han podido escuchar, por este estado de insalubridad, este café va a poder recibir el 100% de una UIT como sanción pecunaria.